Bienvenidos al espacio institucional de la Alcaldía de La Dorada, Haciendo la Diferencia, donde les contamos los avances que se dan con nuestro plan de desarrollo. Haciendo la Diferencia. Las historias de quienes son beneficiarios en nuestros programas y proyectos también son importantes. Porque hoy es un día increíble. Esa es la alegría que expresaron los niños y niñas jóvenes y padres de familia de la institución educativa Guarinocitos, sede Horizonte, al recibir su nuevo restaurante escolar, un espacio que les brinda además de un ambiente propicio para tomar sus alimentos, un área en donde las actividades lúdicas, artísticas y culturales se pueden realizar. De esta manera el recuerdo amargo de lo que era el antiguo restaurante da paso a un júbilo indescriptible. Así lo expresó Julio Garcés, padre de familia en la institución. Hubo una diferencia grandísima, que esto anteriormente era un restaurante, digamos, no en malas condiciones. O sea, los niños estaban muy mal, porque eran los mesones todos malos, las sillas también eran malas, eran de cemento. Y ahorita ya vemos que son sillas muy buenas, todo está muy bonito, muy bueno. La verdad, todo quedó muy bueno. Todo, esos pisos tan bonitos, todo quedó muy bueno. La verdad que eso es muy bueno, muy aseado, quedó todo muy bonito. Gracias a la administración y a los que colaboraron con este proyecto. Más grande, hay más espacio y podemos, ahora hay lavar manos, nos podemos lavar las manos. Porque acá entra mucho aire, no como el anterior, que el anterior ya estaba viejito, ya los techos ya estaban malos. Cambio este ya está muy bonito, porque ya todo lo cambiaron. Estaba roto, este lo veo muy lindo y ojalá que los niños nos aprendamos a cuidarlo y que siempre la alcaldía de Isagen nos apoyen. Muchas gracias por habernos dado este nuevo restaurante y que se lo agradezco mucho. Este proyecto que nació como una iniciativa de la comunidad se fue consolidando día a día. Y gracias al apoyo de la alcaldía de Isagen, hoy los estudiantes se sienten complacidos con esta obra. Así lo expresó Alexis Martínez, docente de la institución educativa Guarinocito, sede Horizonte, y Álvaro Ramos, director administrativo del proyecto de la alcaldía municipal. Desde un comienzo, para hacer los diseños del proyecto, de lo que queríamos, contamos con la participación de planeación, de la gente de proyectos. Y todos ellos fueron aportando y nos fueron dando las ideas de cómo podíamos hacer la construcción y la adecuación. Luego, cuando buscamos los financiadores, al saber el valor total de la obra, buscamos los financiadores y buscamos el apoyo del alcalde de Isagen y todos nos aportaron los dineros. En realidad, en un comienzo, cuando planteamos el proyecto, no esperábamos que fuera tan grande la inversión que iba a realizar la alcaldía municipal, ¿cierto? En este restaurante están invertidos 73 millones de pesos, de los cuales el municipio aportó la mayor parte, que fueron 52 millones. ¿Qué intervención se hizo? Se adecuó el restaurante escolar, que no tenía mobiliario, tenía unos mesones en concreto, que ya estaban muy deteriorados por los años. La cubierta tenía cerchas en madera, no eran las mejores condiciones. Además, el municipio, con una inversión adicional de 2 millones de pesos, va a entregar el mobiliario. Esto hace parte, por fuera del convenio, el municipio adelantó el proceso de contratación del mobiliario, que hoy lo venimos a entregar el mobiliario, junto con la adecuación de la infraestructura. Fue un trabajo completo en donde, además de dejar un espacio digno para los niños, se logró mejorar las redes de acueducto y alcantarillado que tenía la escuela y que tampoco estaban en óptimas condiciones. Hay que reconocer en la alcaldía varias obras que se han hecho en estos últimos dos años acá en la vereda. Con la construcción de este restaurante, por ejemplo, teníamos un problema con el alcantarillado de la escuela. Y gracias a este proyecto y gracias a la inversión que realizó la alcaldía, por eso se subieron tantos los costos, cambiamos todo el alcantarillado de la escuela. Este alcantarillado pasaba por patios vecinos y ya estaba muy deteriorado, entonces estaba causando mucho daño y gracias a eso se cambió todo el alcantarillado. Hay que abonar el internet que nos ha regalado también el alcalde, la alcaldía municipal aquí en nuestra vereda. Es un internet wifi que le sirve a las casas vecinas por las noches y por las tardes es bueno venir, por ejemplo, y ver a los estudiantes que van a otras partes aquí en el corredor de la escuela realizando sus tareas, realizando sus talleres. Hemos contado en jornadas de limpieza siempre que las hemos necesitado, siempre hemos contado con el apoyo de la alcaldía. El alumbrado público que tenemos también, gracias a los últimos años, nos lo repararon. Algo muy importante, el acueducto. Tenemos agua potable, también gracias a la administración municipal en este último periodo, se ven. Entonces son muchos logros los que hemos conseguido aquí en la vereda. Con proyectos como este, el alcalde Erwin Arias Betancur le está cumpliendo a los doradenses al entregar obras con sentido social que mejoran la calidad de vida de toda una comunidad, del sector rural y de un grupo de niños que se sienten a gusto para ir a su institución educativa, lo que nos garantiza a jóvenes preparados para asumir el reto que postula La Dorada como ciudad moderna. Pues al alcalde que muchas gracias por darse acá esta vereda y más que todos los niños, que es el futuro de Colombia y creo que de todo el país. Que muchas gracias por darnos este restaurante tan bonito. Estamos muy satisfechos toda la comunidad porque por fin se nos dio el sueño de tener un restaurante bien bonito. La colaboración de la alcaldía y Zajén y pues inclusive la comunidad porque van a tener un espacio más amplio, más higiénico, adecuado para ellos. Que muchas gracias que estamos muy agradecidos por habernos echado una miradita aquí a nuestra vereda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!